Una cena solidaria de Nochebuena para 250 personas sin recursos. Martín Berasategui y el Padre Ángel presentan el menú solidario de Mensajeros de la Paz, que se servirá el 24 de diciembre en el Museo del Prado. Esta cena que vamos a hacer con todos los sin hogar de esta iglesia de San Antón, en donde algunos de ellos después todavía de cenar tendrán que ir a dormir a un cajero, a un banco de eso, pero este día van a recuperar lo que es la dignidad, o que es nombre y apellidos, que van a recibir en sus propias manos una invitación como esas que se hacen del Palacio Real o de las grandes personalidades con nombre y apellidos. La 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 La, 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 la Elaborado por Martín Berasategui, consta de toffee de mantequilla salada de guisante con cabeza de cerdo ibérico, un jarrete de cerdo asado con puré de coliflor y su jugo ligado y de postre una crema cuajada de chocolate sin horno. El chef, poseedor de 10 estrellas Michelin, comenta la satisfacción de compartir esa noche tan especial con estas personas. Estoy seguro que vamos a tocar el tilín del paladar y del corazón de esta gente sin techo y tranquilamente un sin techo podía ser yo. Entonces, ahora mismo te estoy hablando, se me pone la piel de gallina como estás viendo y a mis restaurantes puede ir cualquiera que quiera probar la obra de Martín Berasategui como cocinero. Estoy súper orgulloso de tener amigos así. Bueno, si se va hablando, igual mañana os va a doler la cabeza. De hojas verdes, lo que voy a hacer es echar dos cucharadas. ¿Qué te has ido a la cocina? ¿Qué te has ido a la cocina? Yo creo que es una preciosidad, es una gozada en el que en realidad es no la pena de estar más buena. La gotería nos ha tocado ya desde hoy y muchos de ellos, si encontramos en la calle, decimos que son humanos, que son no sé qué, que recortamos y con toda esa atribuidad que nos gustaría que a lo menos nosotros tenemos. ¿No ha habido que eso no había tratado en el menú? No ha habido ni una sola gesto, además casi lo habíamos aprobado. Además de este gesto solidario, el compromiso con este tipo de causas debe darse a lo largo de todo el año. Así lo explica el director general de Grupo Tello Alimentación, Alfonso Alcázar. Poner la guinda del año en un acto, yo creo que precioso, en una cena de Nochebuena, en donde todos los ciudadanos, ¿verdad?, pues hacemos algo de esfuerzo a la gente que está desfavorecida, a la gente que no tiene medios para llegar a ello. Poder darles una cena de primer nivel internacional, gracias a la colaboración de Martín y sobre todo gracias a la descomunal tarea que el Padre Ángel lleva a cabo, como digo, para el Grupo Tello... Y con las recetas de Martín... Siempre, esta vez están rodeados de arte, Carlos Chaguacera. Difícil decirle que sí, porque el Museo del Prado es propiedad de todos los espinillas, de la cultura y del arte. Yo creo que estamos agradecidos. Las tareas de asistencia y tenemos un overbooking de peticiones, porque Martín lo decía, a los que están en esta mesa, los odio pasar a nosotros o a personas cercanas, que te ves excluida y de redes de compañías, donde han estado los reyes no hace mucho, porque se trata eso de normalidad. Yo creo que las emociones... Canarias también contará con un menú para 900 personas en diferentes comedores sociales. Un acto humanitario que apuesta por hacer especial una fecha tan señalada para las personas que más lo necesitan. Aleluya. Un acto humanitario que apuesta por hacer especial una fecha tan señalada para las personas que más lo necesitan. Un acto humanitario que apuesta por hacer especial una fecha tan señalada para las personas que más lo necesitan.